Hola amigos, bienvenidos a un unboxing más Vamos a ver que es lo que hay dentro de esa caja Preparados Wow, vean eso Nada más y nada menos que el Phantom del Comenant Un set del año 2011, ya está retirado Muy difícil de encontrar Pero tuve la suerte de conseguirlo en Ebay Por un precio accesible, quizá no al precio original Pero un precio verdaderamente accesible Ya que actualmente encontrarlo en algunas tiendas en línea Tiene un precio verdaderamente caro Pero fue una gran fortuna poder haberlo encontrado Próximamente le estaremos haciendo Una review y comparación Con otro set Que es completamente asombroso Muchas gracias por ver este video Y no se pierdan Los siguientes Gracias por ver este video